Bueno, pues ya llegan hasta este escenario, desde Chiclana, bueno, pues una chirigota que este año se hacen llamar Pídeme lo que tú quieras. Están ahora mismo en ese pase de cuartos, en el Gran Teatro Falla, y recordar, bueno, pues que han sido los serenísimos, los serenitas, enemigos íntimos, o por ejemplo, el pasado año, los morosos. Tienen un estilo 3x4, el más puro, y ya están en arco de la frontera, así que los recibamos con un fuerte aplauso a la chirigota de los Molinas, con toda su antología. Un fuerte aplauso para ellos. Esto ha sido un bonazo, ¿eh? Otra vez, otra vez, otra vez. Va a hacer otro intento, ¿eh? A ver que se note cuando entre, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Me encantan las cosas cuando sale de corazón, ¿eh? Buenas noches. Menos más, piche. Venga, para que tenéis ganas de ser un ratito bueno o no. Echarse pa'lante, ¿podéis? Vámonos, pa'cá, pa'cá, vamos. Vamos, 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 que hemos encerrado la Guardia Civil, no hay controles. ¡Para alante! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señores! Ahí, oye, parece que estáis dibujados. Mira, vamos a bajarnos, nos vamos a subir. Y a ver cómo está, a ver si estáis más calientados ahora, ¿eh? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahora sí, ahora sí, piche. ¡Ahora sí! ¡Buenas noches, verdad! Nada más es que llegar, como he dado cuenta que hay unos hombres, unas mujeres muy guapas y unos hombres muy graciosos, ¿eh? ¡Guapas tú! Vamos a un poquito de antología, ¿vale? Un poquito de antología para todos ustedes. Y vamos a ver cómo sale, ¿vale? Si el caja se equivoca, no hay silencio ahí. Vamos a empezar con la presentación de los morosos. ¿Os acordáis los morosos? Si no os acordáis, mirad este. Bueno, esperemos que disfrutéis la mitad que vamos a disfrutar nosotros con ustedes, ¿vale? Aquí en Arco, ¿eh? ¡Viva Arco y vivan las cuestas! ¡Oh, yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, yo ¡Oh, yo! Oque eres, ¿eh? ¡Tel لم, te lembre, detlé, eh! ¡No andríme! ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡ ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Tu intención siempre ha sido cobrarme Y al del frac me mandaste para ello Mi que huevo, parece nuevo Con los años que llevo, que poco me conocen Sabes que quiero pagarte Pero pichar, nunca nos encontramos Cuando me veas por la calle Tú me llamas Raimundo Y así ya liquidamos Raimundo No me voy a tirar suelo, lo digo No pienses que soy sinvergüenza Y que yo a este hombre lo estoy esquivando Es que yo lo pico que tiene Juega de escondite y maco y entrenando No pienses que te atajas alguna que soy cara dura y un espabilao Yo que tengo mala suerte Me surgen inconvenientes Y es que soy muy despistado No mires pa' otro lado No mires pa' otro lado Que alguna vez que otra tú también has dejado fiao' No mires pa' otro lado No mires pa' otro lado Que alguna vez que otra tú también has dejado fiao' El cubierto de mi boda me di por adelantado Todo el mundo y en la iglesia me casé por el jugado Me hace falta dinero Me hace falta dinero Me hace falta dinero Nadie me deja fiao' Y como nadie sorbía del dinero que pedio' Cuando yo salgo a la calle Vuelvo a mi casa estresado o perdido Después de cordear la calle Esquivando y esquivando Llega uno a su casita Pa' estar tranquilo Y mi mujer siempre protestando Raimundo La nevera está vacía Raimundo No me venden energía Bueno y... Raimundo no queda un huevo Que no hay croqueta No hay espagueti Ni que lentea No queda fruta Ni queda pollo Raimundo piso Y ahora que einer ¡Como Komenerdon! Esto carnaval es vente conmigo Esto carnaval es eseELLa a Fircurrent Esto carnaval es eseELLa a Fir管 Esto carnaval es eseELLa a Fir300 Esto carnaval es eseELLa a Fir achie 착 Esto carnaval es eseELLa a Firinement ¿Quién vas a ser valiente? Que le deje dinero a raibundos y fuertes Cada vez tenemos toda la eternidad ¡Buenas! 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 Vamos a hacer ahora un paso doble de los morosos Que lo teníamos guardado Y se quedó fuera, ¿vale? Como hace cuestión ya de 10 o 11 meses O más Que fue el día de la mujer Este paso doble se lo vamos a dedicar con todo cariño A todos los hombres que hay aquí Nosotros también sufrimos Y el que diga que no, que se vaya a mi casa con mi mujer una semana Nosotros dos vamos a ser una asociación Los masculistas Se va a llevar Se va a llevar Se va a llevar El paso doble empezaba ¡Buenas! 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 Cuidado, ofende Andalucía No voy a faltarte ni echarte cojones Que cuando se insulta se pierden razones Que para callarte no sobra el arte Mi patria divina Tú que con tu gracia te vas con ostasia Cuando tu trabajo es sendarte en tu casa La grabando patria Yo no te voy a decir como tan dicho otro paisano Que si tienes pelo sucio, si eres fea o tienes gran Porque ahora hay que jugar y hay que insultarle por su afecto Cuando es en la habitación donde tiene el defecto Tú siga ahí Llevándoles en tu cuarto lleno muñeco Colgando billones, faltándonos al respeto Pensando que eso que haces es trabajar Y quiera Dios Que la papina esa de yo dura que me dure cuatro días Y te vas de trabajar con toda tu vida Como lo hacemos en la mar Lucía ¡Gracias! 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 Gracias. Ahora dos cumplecitos, ¿vale? ¡Ole, tú! ¡No, tú! ¡Tú! ¡Vámonos! Bueno, mientras que afinen los compañeros voy a contar un chistecito, ¿vale? ¿Me dejáis o no? ¡Sí o no, joven! Bueno, venga, pues por ahí te has empezado, lo contaré. Dice, los dos chavales que están en la playa, una noce, un relintazo que hacía, y los dos allí con la cañita, y no cogían nada. Toda la noce, y allí arrecito, allí, y no cogían nada. Y ya las 8 de la mañana, ya los dos aburridos, dice que yo, recoge ya, ya monón, porque aquí es que no... Visto lo visto, aquí no sabemos nada. Total, que empiezan a recoger. Y a esto que llega una mujer mayor, se vaya para la orilla, saca su caña, la prepara, coge el anzuelo, y le pone mortadela con aceituna, y lo lanza para la derecha, ni un minuto, por reloj, y empieza la mujer a recoger, y saca un pargo de 3 kilos y medio. Y los dos, yo, que yo, sí, que yo, ¿cómo es eso? Que yo, pues mortadela con aceituna la ha puesto, ¿qué está hablando? Mortadela con aceituna. A la noche siguiente los dos, un papelón allí de mortadela con aceituna, allí los dos. Para allá, que yo, que no, que se puso aquí, que no, si, que yo, más para acá, ¿no? Total, toda la noche allí, y no cogieron nada. Y a las 8 de la mañana, ya los aburridos, que ya esto no, empiezan a recoger, y ven llegar otra vez a la mujer mayor. Mira, mira, ahí está, ahí está. Total, se va ella para la orilla otra vez, muy tranquila, empieza, saca su caña, la prepara, coge su anzuelo, y esta vez le pone, queso cigarras. Y en vez de para la derecha, para la izquierda. Otra vez, ni un minuto. Empieza a recoger, y saca una dorada de 4 kilos y medio. Y los digo, sí, que yo, ¿cómo es? Sí, yo, que yo ve y pregúntale, yo, ¿qué hay, cojones? Ve tú, venga, pues a mí los dos. Total, se van los dos chavales. Dicen, mira señora, una preguntita, hija. Llevamos aquí dos noches, no hemos cogido nada, nada más un relentazo aquí del carajo, y usted ha venido dos mañanas, ha lanzado dos veces, y ha sacado dos pedazos de pescado. ¿Eso cómo se hace, hija? Dice, mira, esto es muy fácil, dice, mira, yo lo primero que hago cuando me levanto es mirarle la pizza a mi marido. Y para donde esté cargando, pues ahí tengo que apuntar. Y lo que le he hecho al bocadillo, pues eso mismo me traigo de carna. Dice, mira, ayer por la mañana me levanté, se la miré, y tenía aquello apuntando para la derecha. Dice, el bocadillo se la ha echado de queso cigarrar. Pues ahí tu tía, para la izquierda, y queso cigarrar. Dice, bueno, una pregunta, hija. Y el día que se levanta con aquello para arriba, dice, hombre, hijo, ese día no vengo. Los tengo peores, ¿eh? A ver si no se desafina mal la guitarra, ¿eh? Que no vea. Tengo peores y amenazo con cortarlo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Lleva catorce años de cofidí pa' poder cobrar y el pobre me llama acá a media hora. Y ya me hemos cogido tan confianza que cuando llama yo le pregunto ¿cómo está el niño? Y la señora y yo vente pa'cadillo que va a cobrar y nos tomamos un vaso. Y se puso contento me convío y cogimos un morazo. Llegamos a mi casa cantando con la boca torcida y detrás de la puerta estaba esperando mi María. Nos pegó a los dos con una mamucha y mientras tanto yo le decía te dije que cobraría y yo te dije que cobraría yo te quiero pagar te lo juro, picha, que eso es verdad y así nos quedamos los dos tranquilos. pero el dinero se viene conmigo. Yo todas las mañanas con mi café y de inmediato tras me leo el diario una safraera pero no leo deporte ni la provincia ni el carnaval que yo lo que leo directamente son las esquelas y cuando veo alguno que yo conozca aunque sea muy bueno tiro un besito al cielo y digo pa' entre una trampa menos alguien leí una gel a mi amigo Pedro se fue del mundo cuando llega al entierro había una corona cobrada a Raimundo me acerqué para el muerto resucitó y le di el Raimundo trae la cartera y yo me cerré la tapa me tiré encima que bueno era que bueno era yo te quiero pagar te lo juro picha que eso es verdad y así nos quedamos los dos tranquilos ¡Vamos! pero el dinero se viene conmigo estos tiempos modernos se han vuelto locos y por mi mar estoy viendo cosas que es para morirse y por el miedo de quedarme antiguado estoy empezando poquito a poco a ponerme ardía y también abrirme antes un matrimonio era una pareja muy correcta y ahora se pone en cuerno y se considera pareja abierta ahora la moda es meter a más entre las relaciones puede tener dos novias y ella dos novios más vagones yo vivo en un matrimonio de cuatro con mi vecino y su esposa Ana mi vecino es muy feíto pero no veas como la mamá yo te quiero pagar te lo juro picha que eso es verdad y así nos quedamos los dos tranquilos ¡Ah! pero el dinero se vierre conmigo ¡Ah! 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 Manolo El Gamba ¿dónde está? ¿dónde está Manolo El Gamba? El hombre que está en el bar Y empieza a leer la carta Y le dice, mira camarero Una preguntita, hijo El pescado viene solo Y dice, no cojones, yo te lo traigo Los tengo todavía peores Vamos a seguir un poquito con los borrosos, ¿vale? Que es lo más fresco que tenemos Perdonadnos si veis alguno Mascando letras y eso Pero estamos en pleno concurso Y hemos aceptado esto Porque no podíamos fallar el arco, ¿vale? Y estamos ensayando con la nueva shirigota A tope, ¿vale? Si hay alguna cosita por ahí Ustedes las culpas arcajas, ¿eh? ¡Ale, mi niño! ¡Gamba! ¡Gamba! Al final la ha tenido que ver todo el mundo Y yo quería agua Vale, gamba, me lo bebo Vale, gamba, me lo bebo Comido por la deuda cantando sin dinero el puente que te quiere que por ti me hasta debe el pito y el plumero a la excepción de fuerza moroso y señorito que a cintenme no llega y el papá que le queda cuida, cuida, cuidao solo este peñiquito y otra vez de nuevo yo vuelvo a cantarte porque yo me muero sin piropearte por mirar tu cara mi guía del alma mi cais marinera por mi calle vuela esquivando al que vemos sin que lo buscara dentro de este veneno me hace que me muera sabe que hace que me muera y si no muere yo me muero aunque a veces me caliente y diga cosas que no quiero y si me lo quita todo y en la calle me quedara seré más feliz del mundo volver cada día a tu cara vengo a pagar vengo a pagar mirándole el papelillo a los me de bala en rollo a las setentinas que te mandaba cantándole a los malaltos al de tu piel y es que mi cais oh si tengo que pedir me llevo a pagar con la etiqueta te lo juro me entrapan hasta la ceja te lo aseguro aunque me muera sin querer ni un duro me entrapan hasta la ceja ¡Gracias!